Creo. Voy a flamear, ya vengo, voy a flamear en el grupo. Ay, jala, ven. No, eso no es necesario, eso no es necesario. No, 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 no. Eso no es necesario, Palacio. Obvio es que no lo voy a flamear. Necesitamos alguien aquí, ya. Y parece una Paguá. Pero no sé, yo lo conozco hace rato y él es así. Ah, pero hubiera dicho eso antes, que era maricón. O sea, no, pero es que yo confiaba. Yo confié en que íbamos a un buen nivel. Pero una vez que él vio eso, se fue por el pingo. Y eso no es desde ahora. Eso no es desde ahora. Mira, la verdad yo no voy bien en las dos partidas. Mira, yo estaba medio dormido. Creo que puedo jugar una, eh. O sea, no hombre, estoy en decadencia, David. Creo que puedo jugar una, no sé su vez. No, me pasó. Le escribo aquí a esta gente que necesitamos suplentes y que metan al... A hueá Shadow White. Y ya que alguien juegue de tanques. Si yo juego de tanques... Ah, puede ser. Puede ser. Puede ser. Y... Y... Yo quiero jugar suporte. Yo quiero jugar suporte. Ey, yo puedo jugar una, eh. Yo puedo jugar una. Ahora mismo. Llegate como sea, como sea. Llegate. Voy, voy, voy. Ya estoy entrando. Ey, vamos muy gachín. Si perdemos... O sea, si no hacen gap. Si no hacen gap, no importa. Vamos a divertirnos. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que si te das cuenta, ni siquiera no... Ni siquiera fue un... Voy a decir la verdad. Voy a... Ey... Voy a jugar de tanque. Vale. Pero voy a... Voy a hablarles bien en serio. Dale, dale, dale. Voy a ser duro. Dale. Es que... Eso... Eso fue un error también, mon. Bueno, el tema de tanque, el tema no nos conocemos. Eso también fue como que... No, él ha jugado varias veces con... Bueno, por lo menos con Juan... Ari. Conmigo jugó. Ajá. Chavo, ¿sabes? Chavo. Conmigo jugó máximo tres veces. O cuatro. Ajá. Ey, vamos a jugarlo, que no estamos ganando. No, 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 no. Wee. No, pero el equipo de Jacer juega bien, juega bien, juega bien. Es que no... Ah, está el equipo de Jacer. Ah, si ustedes están jugando contra el equipo de Jacer. Es que... Es que... Es que... Jomata, tú dices que ellos juegan bien. Porque me imagino que tú... O sea, por mi... No, escúchame, escúchame. Tú dices que ellos juegan bien. Porque me imagino que tú no... Tú no has jugado contra un equipo en serio. Pero si me... Dices a mí la opinión. Ellos ni siquiera han dado un 10% de lo que tú ves. Ellos simplemente... Tienen un libro. O sea, tienen una estrategia. Oye, oye, oye. O sea, es macro y mecánica. O sea, eso es debatible, normal. O sea, ¿cómo yo tengo organizado la cinega que usa la competición? No. Simplemente es tiempo... Tiempo de juego. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Ya, pero... Bueno, pero presumido, pero presumido. Pero, pero... Pero, espérate. Yo te voy a decir una vaina. O sea, el... El jugo contra el equipo de Jacer. O sea, las dos partidas que perdieron fue contra el equipo de Jacer. Ajá. O sea, el jugo dos veces contra el equipo de Jacer y ya se fue. Pero es que, chucha... Jacer es hijo de puta porque puso... El primer mapa es Torrey Lillian, bro. Es el peor mapa. Es simétrico. Es simétrico. El mapa es simétrico. Eh, pero, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué te me han puesto 5 minutos? No sé. No te han morido. No te han morido. Ah, ah, ¿faltan ellos? Ah, ¿estamos perdiendo ellos? Sí, sí, sí. Ahora sí. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, él perdió... Él perdió dos veces contra el equipo... Ah, bueno. Yo me voy a comer mis archivados por mientras. O sea, él perdió dos veces contra el equipo del organizador del torno y ya se salió. En serio. Sí. Sí, literalmente. Sí. No, mira... No, te voy a decir algo porque ustedes no están poniendo nada. O sea, ponte que él dijo algo. Nadie le hizo caso. Ponte que... Ok, está bien. No importa. Vamos a... A comenzar. O sea, digo, vamos a comenzar la pelea. No había... No había ni sanación. No había nada. Simplemente... No había nada. Nada, nada, nada. Yo como Hanso fallaba muchas balas. No había TPS. No había sanación. No había nada. Nada. Si acaso una que otra salvada ahí de los soportes. Pero nada. Entonces básicamente... ¿Quieres que te diga cuál fue un error? ¿Cuál? Que tus sistemas te pusieras a jugar vainas que no juegas. Sí, puede ser. Pero al fin y al cabo ese es el... El vaina del screen. O sea, sí, está bien. Pero... Si el ataque quiere que demos nuestro máximo... Primero hay que jugar los personajes que tenemos al máximo. O sea, no me puedes poner a jugar a mí, chucha, no sé, un... Puede ser. Puede ser. Ahí te puedo decir. Error. Por... Un pique a Pharah. Pero... O sea, yo solo... Si te metes, espérate. Si te metes, estás ahogando a Pharah. Sí, sí. Se puso ahogado a Pharah y se cayó del mapa. Sí. ¿Y después qué? ¿Por qué se enoja el otro imbécil? Sí. Por eso. Yo se lo estoy justificando a mi amigo. O sea, por esas cosas. O sea, que no hubo equipo, no hubo nada. Absolutamente nada. No hubo nada. El man dijo, o sea, es que... Maximo, te juego dos partidos. Chucha, pero... Ey, pero... Ey, pero... Con todo respeto. Ey, pero Jaycer tiene como 60 personas en ese chat de Discord, viejo verga. Oigan, pero... Claro, está perdiendo nuestra derrota y burlándose de nosotros, bro. Ey, pero... Pero el puesto jugó afuera, eh. Entonces, voy a jugar de tanque, muchachos. Dale. Yo... O sea, para que sepas, yo mato. El equipo que estamos jugando en contra. No está dando ni un 10%, para que sepa. Ey, volví, volví, ey, ey. Ey, mo, te gustan la partida. Yo estaba... Pero podemos decidir cuando estemos listos, ¿no? Tranquilo. Sí, eso no lo hicieron en las dos últimas partidas. Un video. Oigan, va a estar comiendo por menos, ahí. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Cuál va a ser la composición? Quítate, quítate, quítate el video. No, pero es un mapa del primer pey, del primer poquito. 10 menos. ¿Sí? 10 menos. 1 menos. Me voy a matar uno y me voy. Ya. Punto. Vamos, puey. Vamos. Dale, wey. Estamos listos. Si, yo mata. Voy, 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 voy. Deberíamos ir arriba con ellos. No, mentira. Ese es el juego de Jacer. Vamos a la derecha, yo diría. Esa es la otra por la derecha. Esa es la otra por la derecha. Esa es la otra por la derecha. Volvió el carga. Volvió el carga. Ya. Dejó. Dejó Fybera, ¿no? Sí. Acompáñame. Dale esta. Ahí no, ahí no. Ahí sigue. De peles. Bien, bien. Está una 3. Tu chafar. Ahí está conmigo en punto. 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 Sanación. Sí, estoy corriendo con la 3. Si, estoy corriendo con la 3, hermano. Dios mío, la tercera es un problema. Ya, ya, ya. Está solo, está solo. Ahí está conmigo en punto. Te curo, te curo, te curo, te curo. No te puedo ayudar ahí al lado. Ya no hay bien. Leyla es vivo, vivo. Calma, calma Leyla. Que tiene un DPS satánico. Niño, 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 niño. Ya, que buen ahí, buen ahí. Ahí hay un fuego de los dos. Está en anti, está en anti. Ahí hay, atrás, atrás, atrás. Lo puedo, lo puedo ver atrás, lo puedo ver atrás. Oiga, atrás. Oigan, si se ponen algo que ignore a los tracer. Perseveraré a través de la derrota. Y bueno. Tengo ulti, mate. Tengo ulti, mate. Tengo ulti. Mare, gany, gany, gany. Tengo ulti. Tengo ulti también. Mare, gany. Tengo que tirar al aliás primero. Dale. Dime. Voy, 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 voy. Mierda, la patró una crystal. Lo que es que ganamos con esto, eh. Lo. 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 Venido, venido, venido para que te vayas aquí. Se pierde. Cubica, está arriba. La tirito Atrás, atrás Raider Da un golpe, da un golpe No tiene recall Tengo la Tracer Muerta, muerta Tracer Muerta Tracer Mi ulti, tengo mi ulti Buena Te encarga Chucha toco el hijo Uy perca Te curro, te curro Corre, corre el Gany Chucha, gira, gira No te de contigo No te de contigo Chucha Asomate, asomate Arremata, arremata Tengo otra Bueno, bueno Mírale Ana Ana, mira Ana Ana, mira Ana Estás en anti, te puso anti Ahora si baby Ahora si baby Y bueno La culpa era el paraguayo Chacha Va caer por ventana, estoy casi seguro Tienen los ulti del tanque Tienen BAM Está muy bien Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Estas patas bajaron, uno full por mi Osea se mata Uy me escucho muy feo El Macri literalmente se asoma a matarme Tira con las ultis de los DPS por gusto Hey calma con las ultis de los DPS Tengo ulti no, tengo ulti no Nos vamos a la derecha Nos vamos a la derecha todos conmigo Me voy a llegar algo Me voy a tirar un de aquí 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 Ah me dio Merga el anti Merga volvió a tener una no genji viejo Recargaron esa no genji Uy uy ese genji en los papios Tire la roca mal Creo que nos va a tocar cambiarnos Que me pongo muchachos Que les interesa Ana, papis Yo voy a ir a caer Yo voy a ir a caer Si yo voy a ir a caer Yo iria Yo iria Si si tambien pensé que me caerlo Si si tambien pensé que me caerlo No, no No, no, no Sanacion a 3 Muy bien Júralo, 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 júralo Me voy a ir a caer Me voy a ir a caer Estas en anti Hay que matar a Ramatran Dormí Dormí el baptista Están anti Están anti Ven, ven, ven No tengo sleep Ven, ven, ven Ven, ven Ven Ganjan anti Tu tambien tienen anti Ese tambien es anti No tengo pa' healer Mas crea uno, mas crea uno, mas crea Tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Tengo nada, no tengo nada Ay, me mató, me mató, ganja Tire mi el jay Tire mi el jay Pucha madresina y grosera Está bien No pueden haber 3 vivos Y perder las cargas muchachos No jodan No entendi No pueden haber 3 vivos viejos Está bien, me push, me push Me push, me push Pero bueno muchachos La jugamos muy bien La jugamos muy bien Esas ultimas anti ahí al final Nos dieron foco Si, si ¿Quieren que vaya Moira? Miren, voy a jugar Sigma, ok? Que support quieren? Jacer se va a poner Saria 100% Hagan lo que hagan No le disparen a jacer Jacer es el ultimo en morir ¿Por qué suparen? Yo no Ok Yo no, yo no Te voy a hacer un pequeño breve No es que le disparan a la Saria No le disparen a las burbujas ¿Por qué él puede poner burbuja a otra persona? O sea, ten pendientes de eso por favor Ustedes hacen eso Y nosotros ganamos No No Ay wey Mientras menos este carga La Saria Más rating de posibilidad tenemos Baj, vamos K Cuidado el juego pa' Dale, ponte por listo Cuidado pa' cuidado Pa' maxima pa' Posible sombra, ten cuidado Si Cuidado 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 que tiene Me puedo tardar Tengo la derecha, tengo la derecha Derecha, calmo Cuidado con los sticks, cuidado con los sticks, cuidado con los sticks Paquea ¡Vaquea! ¡Leyna! 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 Niga, diga, 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 diga vas pa atrás, diga pa atrás Sombra, 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 sombra conmigo, sombra conmigo unitario, va a mirar bien Nada, es que hayan ido con la janker viejo, es un, es un embudo muy jodido Es un embudo muy jodido Me da buena, me da buena Una buena Ana Ana? ¿Me pongo Ana? Si, da buena iría, sería buena iría pa'lante Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo Estamos todos juntos, estamos todos juntos Están pushando Está romando mal, es un gram Esaですねcara es muy abusiva Es un suicidio barbarie Esa es un suicidio barbarie Sí sí sí, es un suicidio barbarie Es muy pronto para ver Un gran esposo Pero no, es el fascismo Es hora del fusion La mierda te amo No dormí pero chucha No nada estos manes en ataques son chucha Chucha Con la chucha salió el paraguayo No, pero para que sepan que el 3 es el push Es el de los push mocks que hemos tenido Es el de los push mocks que hemos tenido Es la que? Bueno me hay 2 alante La buena altura es todo bien Chaleina, hay que echar un pasito para atrás porque aquí no tengo que aclar Buena, buena Limpia Limpia, Limpia, Limpia Hay que seguir Hay que estar atento Tu dices que hay que pusharles? No se bro, se ponen sombra y nos hacen sign Pues eso Sombrisa en yata Ojito a eso, y sigma Estan jugando a la izquierda Estan jugando a la izquierda Pueden a la izquierda Sombra a la izquierda Ahí está, ahí está De cargar ulti Es posible sombra que se vaya por atras No, sombra, bueno si puede ser Cuidado, cuidado con la sombra Chari te quiero activos con esa sombra viejo Porque esa sombra va a venir por mi Cuidado Limpia, dale un poquito Atalante El chero no se me trae Cucha, me one shoteo Cuidado, buena Limpia Cuidado, buena Limpia Tiene muro, tiene muro Curre, te curre, te curre Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Podemos atras No, se entreó Munchame esa en el ataque literalmente trolleamos ahi en la ultima porque era ganada y ahi hubiéramos tocado de nuevo y habiamos podido pushar mas puede ser la jugada de la partida al 3 mas al 4 al 3 mas si 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 esto es muy clean el sistema si esto fue muy buen push hay como 5 veces que fuerte estuvo bueno si el push miren muchachos dos cosas uno trolleamos con lo de la carga no puede ser que estamos en over time y quedan 3 vivos me matan a mi que soy el unico que esta en carga yo se que hay que pushar pero ahi dormimos con la emoción del push de ver que empezaron a morir y soltar la carga eso fue terrible sabes que funciona ahi trolleé yo porque yo no calie que me iba a morir y que era el ultimo en carga no me fijé que yo era el ultimo en carga estaba curandote satánico si lo que hubiera funcionado es que hubieras gaitado carga 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 como te digo si no gaita como te vi cerca te vi al frente mio pensé que ahi tocabas el matabas cerca si 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 el matabas y pega pero claro como estas en over time te separas un segundo y la perdes asi que bueno no se pero no tu bien tu bien en ataque me parecio que lo hicimos bastante bien en defensa si hay que ver que paso es que siento que es muy abusivo janker muy abusivo janker lucio es muy abusivo janker lucio y uno bro si nada osea en dos segundos osea hubo en la primera que nos mataron en la primera que nos mataron literalmente jaser estaba en la esquina dio dos pasos tiraron anillo y lucio y me pegó un hachazo en la cara ahí jaser es muy bueno jaser es muy bueno es que no es en si jaser deja de no no es como se combinan entre todos bro si si osea en si las personas le hacen un complemento tan fuerte que que no lo lo logramos pararnos osea osea eso lo que está haciendo es decir eso es el diamante para que sepas entonces no lo considero osea si es fuerte no creo que solo sea jaser amigo simplemente es simplemente tiene una buena sinergia osea sabe que es tu héroe y sabe como aprovecharlo no tu sino tu equipo y ya esta y yo mata deje de idealizarlo por favor eso si si yo mata un poquito mas y le dejas el yu en la carne viejo tu pasela bro tu pasela hey yo soy admirador de jaser demo pero me acomoda hey madmax let's go pues este mapa